Te damos gracias, infinitamente gracias, Señor, por este gran privilegio de levantar, Señor, en oración, en clamor a Israel, desde aquí de la iglesia, Cristo, mi Redentor, Adonai, levantamos las manos de nuestros hermanos israelitas, cada soldado, cada coronel, cada teniente, Señor, todo aquello que están organizando, Señor, tú sabes, Padre Celestial, que hay muchísima juventud, Dios mío, consuela, Señor, a los padres de familia y a sus familiares, Señor, que han tenido, Señor, jóvenes que han perdido su vida, Señor, Padre Celestial, mira cómo están entrando los enemigos, Señor, por las fronteras, Señor, cubrimos cada frontera con la sangre de Cristo, mi Dios amado, y a cada soldado, al gobierno, al primer ministro, Benjamín, Señor, a todos aquellos, Padre, que tú le estás dando, tarde, Señor, a través de tu Espíritu Santo, estrategia, Dios mío, y tú mismo, Señor, hemos creído, que tú peleas por Israel, que tú le das la victoria a Israel, bendecimos la nación de Israel, bendecimos, Señor, a ese pueblo, Dios mío, que aún no han regresado a sus casas, unos están en hoteles, otros están en casa de familiares, Señor, ten misericordia de Israel, Señor, quita toda venda para que se te revele, Señor, tu Hijo Jesucristo, el Mesías, mi Dios amado, así que, Padre Celestial, todos los enemigos retroceden del norte, del sur, del este, del oeste, y levantamos muro, y ante muro, Señor, en todo alrededor, Señor, de Israel, donde quiera penetrar el enemigo, Padre, no podrá en el nombre de Jesús, porque así tú lo has dicho, mi Dios, que tú eres Jehová de los ejércitos, y que no has perdido ninguna batalla, mi Dios, así que creemos a tu palabra, Señor, que así como lo has, Señor, dado la victoria, muchísimos años atrás, miles de años, cientos de años, que le he dado la victoria, hoy clamamos también para que le siga dando, Señor, no en esas siete guerras que han pasado, sino en todas, Señor, las que están ahora, Señor, y las que vendrán proféticamente, tú le darás la victoria, mi Dios amado, escrito está en tu palabra, y tu palabra es verdadera, creemos a tu palabra, Señor, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, lo que está escrito, Señor, gracias, Señor, por ese pacto que hiciste con esa tierra tan pequeña, y el privilegio que ahí naciera nuestro salvador, Jesucristo, cómo no vamos a amar a nuestros hermanos israelitas, Señor, cómo no vamos a aclamar por esa nación, si hay un gran motivo por qué hacerlo, Señor, Padre Celestial, ten misericordia de todos aquellos, Padre, que odian a Israel, sigue salvando, Dios mío, a todas las naciones del globo terráqueo, en el nombre de Jesús, y sabemos, Padre, y sabemos, Padre, que tú has estado, está y estará siempre con tu pueblo de Israel, porque tú hiciste juramento y pacto perpetuo, Señor, gracias, Padre, gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, aleluya.